La fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios, tu fe es activada, la presencia de Dios está presente, tú estás calificado, cada que vienes aquí, recibes una descarga de poder, para dos cosas, para representar a Dios, y para manifestar su autoridad, y para manifestar su autoridad, eres un representante de Dios, cuando ganas las batallas de la fe, tú manifiestas la autoridad de Dios, cuando ganas la batalla de la fe, y después vas a tener una influencia todavía más grande, el mundo ya te observó en estos seis pasos, cuando entras al séptimo, tu influencia es tan poderosa, que se van a acercar a ti, que a veces ni les vas a hablar, y a veces ni les vas a hablar, eso no pasa en los primeros pasos, te van a decir, yo quiero tener lo que tú tienes, quiero adorar al Dios que tú adoras, y eso va a ser extraordinario, porque la influencia que traes, porque la influencia que traes, no nada más es de tu testimonio, no nada más es de los pasos que has dado, no nada más es de las batallas que has ganado, y no es de las batallas que has ganado, en estos pasos que has avanzado, en estos pasos que has avanzado, sino también, es el poder de tu testimonio, con el poder del Espíritu Santo, con las huellas de las batallas, con las marcas que tú tienes, con las enseñanzas que salieron de cada batalla, y eso es lo que necesita la gente, quieren conocer el proceso, en cada parte de tu vida, en cada parte de tu vida, como tú has vencido, y los cielos se abran, y Dios se pueda manifestar, y Dios puede manifestar, y lo más importante, de cada mandamiento, es que nos lleva, es que nos lleva, a tener una intimidad con Dios, a conocer a nuestro Dios, a ver su grandeza, a ver su naturaleza, a ver su capacidad, a ver sus habilidades, los mandamientos tienen poder, para acercarnos a Dios, pero también, si no los obedecemos, para apartarnos de Dios, ¡Vamos!